Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Pasaron 54 años para que nuevamente en la Liga Nacional surgiera un campeón invicto, algo que nadie lograba desde 1969. En una vibrante final frente a un combativo motagua, Olimpia logró remontar el 1x0 para conseguir el título número 37 de su historia. Los dirigidos de Troglio se vieron superados durante toda la primera etapa sin ser ese equipo dinámico y con solidez, pero en la segunda etapa sometió a un equipo azul que pecó de conformista. Y como dicen, el que perdona pierde y motagua no aprovechó las oportunidades, tanto en la ida como en la vuelta, para poder ampliar la ventaja. Fútbol no es fútbol sin polémica y en esta final no podía faltar. Al minuto 20, mano de Marcelo Santos dentro del área azul. Y al minuto 37, mano en el área blanca de Justin Arboleda. Ambas manos, para unos es penal y para otros no, pero Zaid Martínez no la sancionó y es lo que cuenta al final. Para Olimpia aparecieron dos futbolistas que llegaron en esta nueva era para marcar diferencia, como son Justin Arboleda y Jerry Benson, para firmar un título memorable. Jerry Benson anotó al minuto 48 para establecer el empate. Parecía que todo se iba a la largue, pero al minuto 90 más 3 apareció la Torre Cafetera, la que antes resolvió en las finales contra Maratón Motagua y Olancho. Y de esta manera, el Olimpia de Pedro Troglio sella su copa número 37. Feliz, agradecido a la gente, a la comisión directiva, a la hinchada de Olimpia de Fantástica, a los jugadores sobre todo, que son los que me representan y a mi familia que hace un esfuerzo enorme, mi esposa Alejandra, mis hijos y bancan esta situación mía. Pero bueno, saben que son felices, yo sé si es más importante, este corona, cinco años eternos, que son más importantes de todo. Hoy jugó Olimpia, creo que de principio a fin, siempre fuimos al frente, con la convicción, con la fe, pues, en Dios. Sabíamos que hoy íbamos a escribir una historia, sabíamos que ese partido decía mucho para nosotros. Bueno, creo que Dios una vez más demuestra que Él honra a quienes lo honran. Gracias a Dios, gracias a Dios todavía siguen saliendo los goles, más importante en una final. Y bueno, contento por eso, porque se hizo un excelente torneo y teníamos que cerrar así de esta manera. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.